Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Charlie. Charlie de la serie de Netflix que se llama Heart Stopper. Espero que te guste. Mide 25 centímetros de alto. Ve los chinitos. El chaleco. Ve la mochila. No, me encanta la mochila. Espero que te guste. Para ver los chinos. O sea, aquí pegaditos y acá arriba su gran fleco, como lo tiene en la vida real. Espero que te guste. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, te invito a que le des al botón de suscribir. Y le des a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video. Por fa, ayúdame compartiendo mis videos a las personas que les gusta tejer. Y espero que te guste. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, miren. Ya hice los tres bracitos. Dos de Nick y uno de Charlie. O al revés, ¿no? Dos de Charlie y uno de Nick. Entonces, vamos a comenzar con el color carne y vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena, vamos a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta dos a la cuatro, vamos a tejer punto por punto. Lo tejen y antes de cerrar la vuelta cuatro, regresamos. Ok. Entonces, de la vuelta dos a la cuatro, punto por punto. Miren, ya llevo dos. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Así. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Ok. Antes de cerrar la vuelta cuatro, hago esto. Voy a cerrarla, pero corto el estambre de color carne. Tomo el color blanco, doblo la punta y la jalo y cierro la vuelta cuatro. Jalo el carne y hago un amarre. Así. Y vamos a rellenar este, la manita. Así. Para que no nos cueste tanto trabajo. Así. Y tejo de la vuelta cinco a la catorce, punto por punto, en color blanco. Cada vuelta tiene seis puntos bajos. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Rematamos y hacemos el otro bracito. Ok. Ok. Miren, ya tengo los bracitos. Ahora vamos a comenzar las piernitas. Ok. Miren. Ya hice la piernita. Bueno, hice dos piernitas, pero una es para el otro muñeco. Y este es para este mic. La primer piernita va rematada, la segunda no. Entonces, vamos a comenzar con el color negro. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta dos, vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta tres, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro, vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son dieciocho puntos bajos. Los cierro con un punto deslizado y regreso. Ok. En la vuelta cinco. Hago una cadena, cinco puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro disminuciones. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de catorce puntos bajos. En la vuelta seis, vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, dos disminuciones, cinco puntos bajos. Y me da un total de doce puntos bajos. Llevo cinco. Dos disminuciones. Espérame. Ahí está. Y tejo los cinco puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Y me da un total de catorce puntos bajos. En la vuelta siete, vamos a hacer una cadena. Cuatro puntos bajos. Dos disminuciones. Uno. Dos. Y cuatro puntos bajos. Y me da un total de diez puntos bajos. Tres. Y cuatro. Aquí, en la vuelta siete, ocho, vamos a cambiar de color. Corto. Y cambio a color azul marino. Ya saben. Doblo la punta. Cierro la vuelta. Jalo el negro. Y hago un amarre. Y vamos a tejer de la vuelta ocho a la dieciocho, punto por punto. Son diez puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Relleno. Y vamos a rematar. Si es la primera pierna, rematen. Si es la segunda, no rematan. Y regresan cuando ya hayan terminado las dos piernitas, ¿ok? Entonces, de la vuelta ocho a la dieciocho, punto por punto. Cada vuelta, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Y en la segunda pierna, no rematamos. Voy a rellenar y regreso. Bueno, o sea, relleno y sigo tejiendo. Ok, miren. Ya quedaron las dos piernitas. Y ahora, vamos a unirlas. Voy a tejer una cadena. Un punto bajo. Tres. No, dos cadenas. Dos, dos, dos. Dos cadenas. Acomodo. Alineo. Y tejo. Diez puntos bajos. De la segunda pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y tejo dos puntos bajos sobre las dos cadenas que tejí. Y tejo nueve puntos bajos de la primer pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y tejo nueve. Y tejo nueve. Este diez puntos bajos de la segunda pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y tejo dos puntos bajos sobre los dos puntos bajos que había tejido anteriormente sobre la cadena. Y tejo dos puntos bajos sobre los dos puntos bajos sobre la primera pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de veinticuatro puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta veintiuno a la veintitrés vamos a tejer punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos. Espérenme. Voy a marcar. Porque como es color oscuro, la verdad, sí me ecuatropeo mucho. Entonces, de la vuelta veintiuno a la veintitrés vamos a tejer punto por punto. Veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Los tejo. Cada vuelta sube con una cadena y se cierra con un punto deslizado. Ok. En la vuelta veinticuatro voy a cambiar a color blanco. Entonces, vamos a tejer de la vuelta veinticuatro a la veintiséis punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Aquí ya no marco porque como cambié el color, me marca el inicio de la vuelta. ¿Ok? Lo marco, relleno y regreso. Ok. En la vuelta veintisiete. Vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta veintiocho. A la treinta y tres vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son dieciocho puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la inicio con una cadena y la termino con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. De la vuelta veintiocho a la treinta y tres. Ok. Miren. En la vuelta veintisiete treinta y cuatro. Vamos a unir los brazos. Y hacemos esto. Una cadena. Siete puntos bajos. Dos, cinco, seis, siete. Luego, agarro un bracito. Y atraviesa el brazo. Con dos puntos bajos vamos a unir el brazo. Lo vuelvo a atravesar y llevo dos puntos bajos. Otra vez. Tejo siete puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tomo el otro brazo. Lo parto a la mitad. Y hacemos. Uno. Y dos. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. Ok. En la vuelta treinta y cinco. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Sale. Ok. En la vuelta treinta y seis. Voy a hacer esto. Voy a cambiar a color carne. Y hago una cadena. Y hago seis disminuciones. Pero vean. Voy a hacer la disminución. Espérenme. Así. Y hago otro punto. Hago la disminución. Y hago otro punto. ¿Por qué hago eso? Para que quede el color parejito. Y no quede desnivelado. Entonces, tejo seis disminuciones. Y regreso. Ok. En la vuelta treinta y siete. Voy a hacer. Una cadena. Y vamos a comenzar la cabeza. Hago seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Si es para una jovencita. Le puedes poner soporte en las piernas. Para que se quede paradito. Si es para una niña. Que no creo que sea para una niña. Porque esa serie es como para jovencitas. Este. Ponle. Este. No le pongas nada. Para que no se lastime la niña. Pero. Eso es al gusto. ¿Sale? Entonces. Tejo un aumento en cada punto. Y regreso. Ok. En la vuelta treinta y ocho. Voy a hacer esto. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta treinta y nueve. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Dos puntos bajos. Un aumento. Lo tejo. Y regresamos. Y me dan veinticuatro puntos bajos. Ok. En la vuelta cuarenta. Vamos a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y uno. Vamos a hacer. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Tres. Cuatro. Allí una disminución. No. Un aumento. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Es aumento. No me vayan a hacer disminución. Porque. Ay. Ya ven como estoy. De acelerada. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y me da un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y dos. A las cincuenta. Vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Ya me conocen. Voy a marcar. Lo tejo. Es punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena. Y termino con un punto deslizado. Lo tejo. Y regreso. Ok. Miren. En la vuelta cincuenta y uno. Voy a hacer. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total. Espérenme. Que hice algo. Puse cinco. Y son cuatro. Son cuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de treinta puntos bajos. Ok. Lo tejo. Lo tejo. Y regreso. Tres. Cuatro. Y la disminución. Ok. Miren. Introduje el sostén de la cabeza. Lo meto. Y le pongo silicón para pegar en el cuerpo. Esto ya lo he hecho muchas veces. Corto el palito a la altura. De aquí a acá. Y lo introduzco. Y en la punta al final. Para ya introducirle. Le pongo silicón. Ok. Y en la vuelta cincuenta y dos. Vamos a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Así. Ok. En la vuelta cincuenta y dos. Cincuenta y tres. Es que me había brincado una vuelta. Y dije. ¿Por qué no me salió? Pero miren. Vuelta cincuenta y tres. Hago. Una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Y regreso. Ok. Dos puntos bajos. Una disminución. Ok. En la vuelta cincuenta y cuatro. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cincuenta y cinco. Vamos a tejer una cadena. Y tejo seis disminuciones. Las tejo. Las tejo. Remato. Pero vamos a dejar estambre. Para poder cerrar el hoyito de la cabeza. Ok. Lo tejo. Lo tejo. Y regreso. Ok. Miren. Este cuerpo va a ser igual para... Ay. Espérenme. Ah, Charlie. Se me volvió el nombre. Miren. Veinticinco centímetros. Más o menos. Entonces. Va a ser igual el cuerpo del otro chico. Y entonces. Lo hacemos. Dos veces. De una vez te voy adelantando. Lo del otro chico. Este es Nick. Y el otro va a ser Charlie. Ok. Charlie trae chaleco. Nick no trae chaleco. Trae saco nada más. Y el cabellito es diferente. Entonces. Hasta ahorita lo voy a dejar aquí. Ay. La verdad. Estoy un poco cansada. Tuve que salir a lo de mi estambre. Porque bendito hacia Dios. Me salió un pedido. Y necesito hacerlo después de hacer este. Que este es una petición. Las peticiones. Es lo que ustedes me piden. Que haga patrones. Y pedidos. Es. Alguien que me paga todo el lechura del muñequito. Aquí fue Adriana. Fue la que me hizo un donativo. Y me pidió que si por favor le ayudaba a hacer estos tutoriales. Por eso los estoy haciendo antes de toda mi lista. Y para las que no me comprendan. Entiéndanme. Es que la verdad. Si necesito. Este. Pues. No sé. Necesito. Respirir. Algo de dinero. Porque realmente. Por YouTube. No. No. No estoy avanzando. Si ustedes. Me. Ayudan con ver un poco mis videos. Eso me ayudaría muchísimo. Muchísimo. Pero la verdad. No. O sea. Antes digan. Paso para llegar al nivel mínimo. Menos los impuestos que me quitan. Pero. Si. Todo depende de su ayuda. O sea. Si entre ustedes más vean mis videos. Pues es más fácil que yo no cobre los patrones. Pero si necesito ayuda. Entonces. Este. Dijo. Tengo una familia numerosa que mantener. Bueno. No más soy mi esposo y mi perrita. Pero. Pues es que ahora si realmente nada más recibo mi. Mi. Lo que yo gano. Este. Ya saben muchas la situación que tengo ahorita con lo de mi esposo. Pero. Espero que me comprendan. Y que. Por eso estoy haciendo ahorita el patrón de estos dos chicos. Que Adriana me hizo el favor de darme su donativo. Ok. Entonces. Mañana le sigo. Este. Ahorita si estoy un poco cansada. Tuve que salir. Pero. Mañana le sigo. Ay. Mañana voy al seguro social. Bueno. Pero regresando del seguro. Y a ver si me animo a hacer mi. Mi examen para la licencia. Que hoy fui. Pero. Ay. Ya les contaré. Es que. No. Estaba formada. Y me. Me empezó a hacer preguntas. Yo ya había estudiado. Pero. Como que vi que necesito. Este. Estudiar como periquito. Porque si me lo están pidiendo así. Pero son muchas preguntas. Por eso también termino ahorita rápido. Para estudiar más. Un ratito más. Este. Yo la verdad soy. Nefasta. Nefasta. Estudiando así. Yo siempre todo lo razoné. Por eso estudié matemáticas. Yo era. Malísima. Para. Historia. De hecho. Sigo siendo malísima. No me sale nada de eso. De aprender de memoria. No soy buena. Tengo que razonarlo. Y luego ya. Lo contesto. Pero. Pues ahora voy a tener que escupirlo. Como periquito. Y si. Y eso que nada más fui a pedir datos. De que era lo que me faltaba. De hecho. Lo iba a hacer hoy. Pero. Si. Me faltó un papel. Que era. El acta de nacimiento. Pero en original. Yo llevaba la fotocopia. Pero si. No. Y el señor de atrás de mí. Se puso nervioso. Y me dice. Que nos van a hacer el examen ahorita. Le digo. Bueno. Si. Si usted va a entrar ahorita. Lo hacen ahí adentro. Pero me está preguntando. Y la chava atacada. De la risa. La de la puerta. Y me dice. No. Pues si sabe que has estudiado. Pero te falta un poquito. Y entonces. Pues. Porque si fallo en el examen. No me van a devolver mi dinero. Entonces. Espero. En Dios. Que me vaya bien. Y a ver si mañana. Me animo. Porque tengo que ir al seguro social. Y está por ahí. Lo de las licencias. Entonces. Ya me objetaré mi licencia. Entonces. Voy a ver. Deseanme suerte. Y nos vemos mañana. Ok. Miren. Este. Va a ser. Ay. Se me fue el nombre. Michael. Creo que se llama Michael. Espérenme. Déjenme. Veo. Ah. Charlie. Espérenme. Ahí está. Vean. El cuerpo es lo mismo. Ahorita les voy a enseñar. Hacer las orejas. Y la nariz. Y luego hacemos el saco. Porque Nick. Lleva nada más saco. Entonces. Estoy haciendo a Nick. Primero. Porque. Este. Es casi parecido. El cabello va a variar. Porque. Él lo tiene chinito. Y él lo tiene lacio. Y las mochilas también cambian. Ok. Y entonces. Vamos a hacer la nariz. Y las orejas. Para las orejas. Vamos a tejer. Ahí. Espérenme. ¿Dónde? Acá está. Deje. ¿Dónde? Deje el gancho. Vamos a tejer. Dos cadenas. Y vamos a tejer. Seis puntos bajos dobles. Son los que llevan la asada. Y jalo los tres. Lleva la asada. Van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok. Y vamos a cortar. Dejando un poquito de estambre. Y remato. Jalo este del medio. Y vamos a calcular más o menos la mitad de la cabecita. Y si quieren es dos, cuatro, seis, ocho. Entre la ocho y la nueve. Voy a empezar a unir la oreja. Y vean. Y vean. Y vean. Espérenme. Ahí está. Son dos, cuatro, seis, ocho. Y la alineo a la mitad del hombro. Así. Si se fijan, tengo pegada la oreja. A la cabeza. Así. Entonces, rematamos. Y vuelvo a rematar. Lo que escuchan es mi chompis, ¿eh? Que está. Este. Haciendo cosillas. Es que le gusta estarse chupando las patitas y suena mucho. Entonces. Pero es necia. Necia con ganas. Y entonces. Así hacemos la del otro lado. Y la nariz va a ser. Dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Es más. La nariz la pueden hacer cosida. O sea. Ahí sí es al gusto. A mí me gusta así, pero. Ya es al gusto. Corto un poquito aquí. Remato. Jalo este tantito antes de hacer el amarre. Hacemos el amarre con el que acabo de dejar y el del centro. Así. Y empujo hacia arriba el centro y hacia abajo los lados. Y cortamos el excedente. Ahí. Ahí está. Y la voy a alinear. La voy a poner en la vuelta. Dos. Cuatro. Seis. Entre las siete y la ocho. Son dos. Cuatro. Seis. Siete. Y ocho. Aquí más o menos. Ajá. Entonces. Cuso la otra oreja. Pego las. Dos. Cuatro. Seis. Siete. Entre la ocho. A ver, espérenme. Dos. Cuatro. Seis. Siete. Ocho y nueve. Entre la ocho y nueve. Perdónenme. Sí, como que no me cuadro. Y entonces lo pego y regreso. Ok, miren. Puse los ojitos en la vuelta. Espérenme. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Entre la once y doce. Y ahí los pongo. Ok. Entonces, hago lo mismo. Que yo no cuento. Es que yo no cuento. Sino que tomo la orilla de la nariz. Y hago esto. Entonces, los pongo. Y si los veo un poquito raros, los subo un poquito. ¿Ya vieron? Entonces, la orilla del botón tiene que quedar en la orilla del. De la nariz. Y miren. Trato de que esta orillita del botón quede en medio de las vueltas. Y lo detengo. Yo sé que va a ser difícil si eres principiante. Nada más es paciencia. Ponle una gotita. Y jalas. Y pones el botón. Ok. Lo detienes diez segundos a que seque y ya. Entonces, lo hacemos y regresamos. Ok. Vamos a comenzar a hacer el saquito. Vamos a tejer veintidós cadenas más una. Hay una disculpa. A partir de la segunda cadena, vamos a tejer punto por punto. Son veintidós cadenas. Veintidós puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ah, esperen. Necesitamos. Cuatro contadores de vuelta. Ok. Entonces, vamos a tejer los veintidós puntos bajos y regresamos. Ok. Ok. En la vuelta dos, giro el tejido, subo con una cadena y tejo tres puntos bajos. Dos. Tres. Hago un aumento. Y vamos a marcar la parte de en medio del aumento. Pongo la marca en medio del aumento. Luego tejo tres puntos bajos. Y otra vez. Hago un aumento. Hay. Y marco en mitad del aumento. Tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hago un aumento. Y marco en medio del aumento. Tejo tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y hago un aumento. Volvemos a marcar en medio del aumento. Y tejo tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Y me da un total de veinti... A ver, es... Tenía veintidós. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Son veintiséis puntos bajos. ¿Ok? Giro el tejido. Y de la vuelta tres a las seis, vamos a hacer esto. Hago una cadena. Tejo puntos bajos. Hasta llegar a la marca. En la marca, hago un aumento. Quito la marca. La subo y la pongo en la parte de en medio del aumento. Y otra vez. Tejo puntos bajos. Así. Y en la marca, hago un aumento. Quito la marca y la subo. Y lo pongo en medio del aumento. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo punto por punto. Así. Y en las marcas, llevo aumento. Quitas la marca y la subes. Y entonces, hago... Punto por punto. La marca y hago aumento. ¿Para qué hago esto? Para que no estemos contando. Y es más fácil que se equivoquen si van contando. A que utilicen esto como un... Una ayuda para tejer más rápido y que no te equivoques. Tejo punto por punto. Termine la vuelta. No estoy contando. No necesito contar. Y entonces, ya hice la vuelta tres. Me falta la cuatro a la seis. Y hago lo mismo. Lo tejo y regresamos cuando hayamos terminado. Eh, hayamos. Hayamos, sí. Se lo dije bien. Terminado la vuelta seis. Ok. Miren. Ok. Miren. Ya terminé la vuelta seis. Ahora. Se me ocurrió lavar unas crocs. Porque me gusta tenerlas limpiecitas. Y entonces, no siento las manos del frío del agua. Ay, no. Y ahorita quiero agarrar el gancho y siento que tiemblo toda. Ok. En la vuelta siete, vamos a hacer esto. Voy a subir con una cadena y tejo punto por punto hasta la marca. Ok. Sí, escuchaste bien hasta la marca. Aquí. Dejo un punto, pero no aumento. Quito la marca. Y me voy a la otra marca. La brinco, brinco y me voy hasta la otra marca. Procurando que quede bonito el punto. Porque miren. Luego hago cada cosa aquí. Y entonces, hago el punto. Quito la marca. Y tejo punto por punto. Ok. Así. Y llegamos a la siguiente marca. Ok. Casi. Es que tengo en tu vida las manos. Y eso es lo que me entorpece. Ok. Llego a la marca. Halo el estambre. Y quito la marca. Ay. Se quedó pegada. Ay, perdóname. Me brinco hasta la otra marca. Y tejo un punto bajo. Quito la marca. Y tejo punto por punto. Ok. Y así ya hago las mangas del saquito. De la vuelta. Miren. Como quedó. Ok. Aquí está una manga. Aquí está la otra. Entonces. Giro el tejido. Y de la vuelta 8 a la 15. Vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Si quieren marcamos para no seguirnos de corrido. Porque ahí yo cuando me pongo a ver cosas luego me sigo de corrido. Entonces. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15. Punto por punto. El mismo tejido te va guiando. Miren. Si me dicen es que debajo de la manga como queda. No. El mismo tejido te va guiando. Porque acuérdense que hicimos un punto para unir la manga. Y entonces ya quedó. Tú hazlo. Y lo vas a ver. Entonces. Punto por punto. De la vuelta 8 a la 15. Y regreso. Rematas. Y regresamos para hacer las mangas. Ok. Miren. Ya hice una manguita. Vamos a hacer la otra. Vamos a tejer una cadena. Sin soltar las puntas. Jalo. Y me da una orejita. No es un nombre técnico. O sea. Yo le pongo así. De nombre. Y ven este hoyito que se hace aquí. Ahí voy a comenzar. De afuera hacia adentro. Clavo y jalo. Hago una cadena. Y ahí mismo tejo un punto bajo. Vamos a tejer. 12 puntos bajos. Es que me quedé contando. Dos, cuatro. Cinco. Es que me quedé así. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. El mismo tejido te va guiando. Los hoyitos. Y ahí va un punto bajo. Otro hoyito. Y ahí va otro punto bajo. Cerramos con un punto deslizado. Por favor. Yo no tejo en espiral. Si tú tejes mis patrones en espiral. No te van a salir. Te salen chuecos. Te salen mal. Porque yo cierro las vueltas. Porfa. No es lo mismo. Este. Tengan cuidado con eso. Porque sí. O sea. Creen que se los digo para molestarlas. Pero no. Es que si no me van. Ya me ha pasado. Que me dicen. Es que no me sale igual. Pues no. Porque es en espiral. Yo no tejo en espiral. Perdónenme. Yo sé que a muchas personas no les gusta. Pero es que así me enseñaron a mí desde niña. Y entonces yo cierro la vuelta. Y me ha funcionado mejor. Yo sé que hay chicas que sí lo hacen. Pero ellas sí lo. Sí toman en cuenta. Que tienen que agregar un punto extra cada vuelta. Porque. Matemáticamente hablando. Y se los digo como matemática. Vas girando. Y vas a quedarte un espacio antes. Y sube el espiral. Entonces. En espiral. Las cotas no existen. O sea. Y en. En un círculo. Existe una cota. ¿Qué es la cota? Tú haces esto. Y se cierra. Y en espiral no. No se cierra. Se va subiendo. Se va subiendo. No hay un límite. De término. De la vuelta. Aunque ellas lo toman con una. Un contador. Pero es para ellas. Pero en. Matemáticamente hablando. No existe una cota. Hay un principio. Y un final. Pero. No un intermedio. Entonces. Es muy diferente. Entonces. Por eso les digo. Yo no tejo en espiral. Entonces. Sí es importante aclararlo. Porque si tú tejas en espiral. Y quieres adaptar. Mi patrón a espiral. No se puede. Ok. Te va a salir chueco. De hecho. Te sale raro. Ok. Ya hablando de eso. Ya aclarando ese punto. En la vuelta. Dos. A la diez. Subo con una cadena. Y tejo diez puntos. Hay doce puntos bajos. En cada vuelta. La cierro con un punto deslizado. Y otra vez. Subo con. Con una cadena. Lo tejo. Rematamos. Y regresamos. Ok. Y ya puedes hacerla del otro lado. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Hice un recorte en el fieltro. De esta forma. Eso lo pueden hacer ustedes calculando. Es 1.5. Por 1.5. Pero ten en la forma de. Así como triangulito. Al revés. Lo voy a pegar. Con silicón. Ok. Y lo pongo aquí. En la solapa de tu lado derecho. Si tú ves la chamarrita. El saco de frete. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a doblar esta punta. Y le voy a poner silicón. Tú le puedes hacer una puntadita. Pero yo le voy a poner silicón. Entonces. Doblo la solapa. Y se levanta. Con un ganchito. Lo dejo así. Lo mismo hago del otro lado. Pero un poquito más largo. Y vamos a hacer esto. Ok. Agarro otra pinza. Y hago esto. Agarro otra pequeñita. Y así. Ok. Entonces. Ya que quedó. Lo dejo secar. Y ya quedó nuestro saquito. Va a quedar así. Ok. Este nick. Nada más trae saco. Pero. Este. Charlie. Trae chaleco. Ese lo voy a enseñar. Con el otro video. O no sé si hacer un solo video. Pero voy a ver. Entonces. Este. Vamos a hacer el chaleco de Charlie. Después. Primero voy a terminar a nick. Ok. Entonces. Ya que haya terminado de secar. Se le pone el saquito. Y vamos a hacer el cabellito. O como ven. Hacemos primero la mochila. Y ya después hacemos el cabellito. Ok. Miren. Este. Estoy haciendo a Charlie. Él va a hacer diferente el cabellito al. Al otro chico. Porque vi que tiene el cabello chinito. Entonces. Voy a hacerle chinitos. Pero. Voy a cubrir solamente. De aquí. Para acá. Y esta parte. No la voy a cubrir. Este triangulito. Porque los chinitos. Los tiene más grandes. Más largos. Y son más. Este. Marcados. Entonces. Estoy poniéndole sus chinitos. Y eso los estoy haciendo así. Vamos a tejer. Con el color negro. Ocho cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más una. Y tejo. Ocho puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y corto. Remato. Oye disculpen. Es que hace frío. Y eso me hace estar como mormada. Está bien raro. Y hago. Un amarre. Corto. Y voy a ir enrollando. Así. Luego rollito. Pongo silicón. Y voy rellenando. Ok. Lo pego. Entonces. Así lo voy a pegar toda la parte de atrás. Y esta parte tantito. Pero. O bueno. Dejen esta parte de la frente libre. Ok. Todo esto. Para que lo hagamos más. Diferente. Entonces. De la oreja a oreja. Rellenamos. Y regreso. Ok. Ok. Miren. Dejé. Este espacio. Libre. Vean. Como quedó. Jajajajaja. Entonces. Ya estoy haciendo los cairelitos que van acá arriba. Ok. Entonces. Estos los voy a ir pegando. Poco a poco. Ahorita les explico. Dejé tres puntos bajos en la orilla. Que son los que me van a servir para pegar. Ahorita les digo como los tejo. Ahí. Ahí está. No les doy una cantidad exacta. Porque no sé cuánto se ocupen. Depende de cómo tejan. Cada quien. Teje diferente. Entonces. Ahí sí. Es este. Rellenando. Y avanzando. Así. Ok. Entonces. Quién sé qué pasó. Que los perritos de mis vecinos están alborotados. Entonces. Vamos a tejer. Diez cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Más una. Y tejo. Siete. Aumentos. Va. Una. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. 6 y 7 y 3 y tejos 3 puntos bajos 1 2 y 3 remate igual que los otros ok y hago el amarre así corto y miren ya quedó el carelito y en esto de los 3 puntos es donde yo procuro bueno pongo el el silicón así y vamos colocándolos de manera aleatoria ok y es que estos tienen que ser más larguitos los chinitos para que salga el fleco de chinitos así y vamos a llenar hasta aquí ok entonces los termino y regreso ok miren ya quedó quedó chistoso entonces vean vamos a hacer el chaleco porque se me había olvidado que él lleva chaleco y ese lo vamos a hacer en tono gris ok para el chaleco vamos a tomar el color gris y voy a tejer 24 cadenas más una ay es lo malo que me lleno de silicón de todos lados y vamos a hacer a partir de la segunda cadena punto por punto son 24 puntos bajos los tejo y regreso ok punto por punto ok en la vuelta dos giro el tejido y hago una cadena cuatro puntos bajos uno dos tres cuatro cinco cadenas tres cuatro cinco y hago uno dos tres cuatro y en la quinta clavo un punto bajo y tejo ocho puntos bajos incluido el que acabo de tejer cuatro cinco seis siete ocho cinco cadenas cinco y hago uno dos tres cuatro y cinco y tejo cuatro puntos bajos ahí espérenme ahí está uno dos tres tres y cuatro giro el tejido y en la vuelta tres hago una cadena cuatro puntos bajos tres cuatro y tejo cinco puntos bajos sobre la cadena uno dos tres cuatro espérenme que creo que me estoy brincando una cadena y creo que sí a ver uno dos tres cuatro y cinco y tejo ocho puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y tejo otra vez cinco puntos bajos en las cinco cadenas uno dos tres tres cuatro y cinco y tejo cuatro puntos bajos en los últimos cuatro puntos bajos dos tres tres y cuatro ok vean miren ok entonces vamos a tejer que se ve hermoso se ve muy bonito perdónenme es que de repente es que la verdad por las pastillas de la presión este se me reseca mucho la boca es lo que estoy viendo entonces estoy tomando un suero porque de repente como que me deshidrato quien sabe que está pasando ahí a ver de la vuelta cuatro cuatro en la vuelta cuatro a la que será diez vamos a tejer punto por punto dejenlo marco para no perderme ya saben soy poco fiable tejo punto por punto ok de la cuatro a la diez tejemos punto por punto y regreso como ven lo dejamos hasta esta altura yo creo que sí entonces vamos a rematar pero dejo estambre para unir ay perdónenme para las que usan audífonos este corto el el estambre y hago esto remato quito la marca y vamos a unirlo ok así entonces uno las puntas y luego pellizco de un lado pellizco del otro pellizco del otro del otro lado y así ok y hago lo mismo del otro lado un pellizquito lo uno y regreso ok miren ya quedó ahora vamos a hacer la mochila ah no espérenme vamos a poner las cejas porque que es un muñeco sin sus cejas entonces vamos a hacer las cejitas igual que hice con el otro chico pero en esta ocasión van a hacer en color negro ok hoy creo que es momento de cortarme las uñas creo que ya ya debo cortarlas ok hago esto me voy para acá hoy vamos a hacer el nudo un poco más grande hago esto así luego me voy en medio así paso por debajo ahí mismo me voy para el otro lado así y me voy para el otro lado y lo mando a otro lado y listo ya quedó ok ay los chinitos este vamos a hacer la mochila ok y ya con eso terminamos el muñequito espero que te esté gustando Adriana ok son ocho cadenas para la mochila la voy a hacer en color café como viene en la serie son ocho cadenas más una y tejemos a partir de la segunda cadena tejo siete puntos bajos tres cuatro cinco es que estoy viendo el muñequito me da risa seis y siete en la última cadena hago tres puntos bajos uno dos tres giro y entonces en las cadenas flotantes hago seis puntos bajos dos tres tres cuatro cinco seis y en la última hago un aumento y cierro la vuelta ok en la vuelta dos hago una cadena un aumento siete puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis y siete dos aumentos dos siete puntos bajos uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y un aumento y cierro la vuelta ok en la vuelta tres voy a tejer una cadena y tejo punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena lo tejo son siete y siete son catorce dieciséis dieciocho veintidós puntos bajos ok lo tejo y regreso veintidós puntos bajos tomando la parte de atrás de la cadena ok ahí espérame que no 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 escribí que son veintidós puntos bajos cadena atrás y de la vuelta cuatro a la diez vamos a tejer punto por punto pero tomamos el punto completo ok así punto por punto tomando el punto completo entonces de la vuelta cuatro a la diez lo tejo y regreso ok en la vuelta once miren ya quedó el costalito vamos a hacer una cadena y tejo diez puntos bajos creo que son diez o once espérame cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once si son once puntos bajos giro el tejido y tejo y tejo de la vuelta dos doce a la catorce punto por punto subo con una cadena y tejo punto por punto otra vez entonces lo tejo y regreso de la vuelta doce a la catorce y rematamos ok vamos a hacer esto voy a tejer una cadena y sin soltar las puntas jalo y ven que estoy doblando aquí entre la orillita que hice de de la cadena por detrás ahí meto el gancho jalo y voy a tejer veinte cadenas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho diecinueve veinte y me voy a la parte donde está acá arriba donde casi cierro el el costalito y hago un punto deslizado remato y ya quedó ok si quieren le pueden poner botoncitos aquí ahí es al gusto y hacemos lo mismo del otro lado ok una cadena me voy a esta parte jalo ahí es preme jalo y tejo veinte cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos tres catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte y me voy otra vez a la parte de acá arriba hoy espere un punto deslizado corto y remato ya saben escondemos estas tiritas así no las vayan a cortar así porque si no se deshilacha todo que de hecho no puede decir la charse pero queda así como muy muy cucho muy feo disculpen que use palabras muy mexicanizadas ok así ahí y aquí si cortamos con mucho cuidado así oculto todos y ya quedó ok ya quedó mide veinticinco centímetros de alto y el chalequito la mochila no el cabello no 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 vean así se ven más los chinos la mochila espero que les haya gustado este no he visto la serie pero está muy de moda por si te gustaría verla está en netflix ahí si es a tu gusto y que sepas quiénes son la verdad nada más sé que que este que este chico y el otro son de la misma serie y este se llama charlie y el otro se llama nick entonces pero tú si ya ves la serie ya sabes quiénes son espero que te haya gustado que me regales una manita arriba un lindo comentario y si no estás suscrito y llegaste hasta acá creo que te interesaría suscribirte para que le des a la campanita y te llegan todas las notificaciones de mi canal ok nos vemos chau chau Gracias por ver el video.